La guerra de la independencia Vive el Bicentenario La guerra de la independencia El Ayuntamiento de Tarifa ha trasladado hoy Sus felicitaciones a la kysurfista Ángela Pedal Sus campeona mundial en la modalidad de ola La regatista fincada en la localidad Lleva casi 12 años en el circuito Profesional de los deportes del viento Tarifa acogió el pasado fin de semana El último de los talleres de la Escuela de Formación Vecinal de La Cava La Confederación Andaluza de Asociaciones de Vecinos Brinda así oportunidades de mejorar la organización interna de decenas de colectivos Abierto a la inscripción de todos los interesados Las playas del área recreativa de los pinos Acoge el próximo fin de semana Un campeonato de surf Organizada por la asociación Tarifa Sub, la cita incluye pruebas Para tablas pequeñas y padel surf El Ayuntamiento de Tarifa ha felicitado hoy a la regatista Ángela Peral Por su título del subcampeonato mundial de olas En el circuito de Kaysur de PKRA La deportista fincada desde su infancia en Tarifa Ha debutado este año en la modalidad de olas Con un prometedor segundo puesto Con la entrevista de hoy El Ayuntamiento de Tarifa Ha querido trasladar su enhorabuena formal A una deportista que con 12 años de competición a sus espaldas Sigue en la élite mundial de los deportes del viento y el mar Y es que Ángela Peral La que fuera campeona de España de Winsurf y Kaysurf En la modalidad de freestyle en el año 2002 Lleva ya algunas temporadas centradas en el deporte de la cometa Y cierra este 2011 Con el subtítulo mundial de kite en la modalidad de olas Tras varios años volcadas en la competición internacional Del kite ha sido la modalidad de olas donde Ángela se ha encontrado más cómoda Tanto que ahora tiene ya en sus manos del subcampeonato del mundo de la PKRA Acostumbrada a recorrer destinos escenarios internacionales La tarifeña nacida en Valencia Insiste en que no encuentra condiciones mejores que las dadas en el municipio Para hacer desde deporte náutico su estilo de vida En este sentido, Peral dice que se reivindica allá donde va Las costas de Tarifa como el escenario de su vida deportiva Empecé en el circuito de Winsurf Estuve 3-4 años y luego me pasé al de Kaysurf a nivel mundial Hubo una época que estuve haciendo Winsurf y Kite a nivel mundial Pero es difícil porque, sabes, ir a una competición y otra A veces coincidían los días Y bueno, llegué a ser campeona de España un año de Winsurf y Kite a la vez Pero bueno, al final me decidí por el Kite porque hay más ayudas económicas Y bueno, sigo haciendo Winsurf pero ahora me dedico al Kite Y sí, el año pasado estaba haciendo, bueno, el año pasado y todos estos años freestyle Y decidí este año probar con olas porque me encanta el surf y es lo que más se asemeja Y bueno, he probado este año y he quedado subcampeona Además no me veo muy lejos de la campeona Y bueno, voy a seguir intentándola hasta poder ser campeona del mundo O por lo menos disfrutar Yo creo que Tarifa es uno de los mejores lugares del mundo para practicarlo Bueno, estoy segura porque he viajado por todo el mundo Y cada vez que llevo tres días en cualquier lugar, sea Hawái, Brasil, he hecho de menos Tarifa Están haciendo un circuito nuevo, mundial, entonces no sabemos cuál es el que se va a quedar Pero yo pienso que voy a intentar el nuevo circuito Ya que he estado todos los años en PKRA Solo darle una oportunidad a ver si es mejor o peor Porque si no se prueba no se sabe Pero bueno, quiero intentarlo Olas grandes y a surfear El gobierno ha subrayado el éxito que para la imagen de Tarifa supone la trayectoria y esfuerzo de la deportista como Ángela En este sentido, el primer edil tarifeño ha querido trasladarle las felicitaciones de todo el ayuntamiento por su tensión y nuevo logro Gil García ha apuntado de nuevo a la apuesta mantenida por el ayuntamiento local Para que Tarifa sea de nuevo escenario de las pruebas profesionales del CAISUR El éxito de la imagen de Tarifa en unos deportes que ya están identificados con Tarifa como destino turístico Y que a la vez, gracias a la labor de Ángela y otras deportistas que todos sabemos Pues están resonando en todos los rincones del mundo, en todas las playas del mundo Con lo cual no solamente nos están haciendo una labor de imagen importante Sino que lo están haciendo precisamente donde hay que hacerlo Donde están las personas, los practicantes de este deporte que pueden venir a Tarifa Donde está nuestro yacimiento principal de visitantes Donde están las pruebas mundiales de CAIS y de WIN Tenemos a personas que van con el nombre de Tarifa Ángela, tú eres una Y la verdad que nos está haciendo una gran labor Que agradecemos enormemente Y que sabemos que está dando frutos Porque es verdad que en Tarifa cada vez hay mayor nivel de práctica de estos deportes Lo que en otros sitios es excepcional Aquí es normal, de cualquier fin de semana hay una cantidad de cometas enorme Y la verdad que todo esto nos enorgullece, nos llena de alegría Y vemos que realmente nuestra vocación turística en este tipo de actividades deportivas Está dando unos frutos muy importantes Y mucho te debemos a ti, Ángela La regatista fincada en Tarifa no descarta aprobar el nuevo circuito internacional de CAISURF En la modalidad de olas que se prepara al margen de la PKRA El concejal de turismo José Antonio Santos, presente en la recepción Apunta al ejemplo que Ángela puede dar a otra juventud aficionada al deporte Y destacaba las condiciones que Tarifa ofrece como campo de la regata Y para mí es una gran alegría que sea sus campeona del mundo Y como haya dicho, mirando muy cerquita a la campeona del mundo O sea que está muy cerquita Eso es una motivación más, yo lo vería para que la cantidad de jóvenes que hay aquí Le dé por este deporte Lo intenten este deporte porque la verdad hay futuro Y hay unas cualidades y tenemos unas condiciones meteorológicas fantásticas Como ha dicho Ángela Peral Es fantástico que la gente siga luchando por esto Porque ella misma lo dice Recorre todo el mundo Pero cuando lleva tres días fuera Ella se acuerda de Tarifa Tarifa para ella es lo más grande Es algo fenomenal El ambiente Que rodea todo el tema del CAI y del Windsor Ella se inició en el Windsor muchísimos años De lo cual es algo importante Que no nos podemos olvidar tampoco del Windsor sin Tarifa Pero bueno, sabemos que el CAI está de moda Ella misma ha dicho que hay un poquito de más ayuda por el tema del CAI Y bueno, desde el Ayuntamiento seguiremos luchando lo que podamos Para que esto siga y podamos traer aquí campeonatos Aunque nacida en Valencia Ángela Peral reside en Tarifa desde su infancia Y es en la localidad donde ha formado su trayectoria deportiva El estado de la vecina tarifeña Que cayó a un primer piso Cuando se desprendía el techo de una terraza el pasado sábado No reviste gravedad Según ha podido saber esta redacción La mujer evoluciona con normalidad Y ya está en casa Afortunadamente con todo La policía precintó la vivienda del desprendimiento El número 18 de Santísima Trinidad Que por cierto No es la vivienda de la señora afectada Sino la de su vecino Sucedió el pasado sábado Antes de las 3 de la tarde La mujer tarifeña de unos 84 años de edad Estaba tendiendo ropa en la planta superior del inmueble En la calle Santísima Trinidad De pronto el suelo que pisaba cede Hasta el punto de desprenderse rápidamente Pero el salto fue de unos 2 metros de altura aproximadamente La distancia que dista desde la segunda planta del edificio Hasta una primera planta Afortunadamente la vecina de Tarifa Logra salvar la altura sin daños graves Cuando la policía local y los bomberos Hicieron su aparición Sobre las 3 y media de la tarde La señora permanecía aún tendida en el suelo Pero en estado consciente Los efectivos del parque local Que llegaron a la citada calle Santísima Trinidad Con un vehículo ligero Pudieron evacuarla del inmueble con facilidad Una vez en el interior Fue atendida por los servicios sanitarios Después de haber sido sometida a una serie de chequeos lógicos La afectada se recupera gradualmente Y ya está en casa afortunadamente Eso sí El inmueble en cuestión Que no es la residencia de la mujer Sino de un vecino Ha sido precintado por la policía local Que desaconseja su habitabilidad por el momento Por último La visita de los técnicos municipales Hasta el momento no ha sido necesaria Porque el desprendimiento no afecta a la vía pública Hasta 234 ciudadanos Entre presidentes de mesas electorales y suplentes Han sido seleccionados hoy A través de un programa informático Para participar en la jornada electoral Del próximo 20 de noviembre 26 mesas electorales Se repartirán por el término municipal Para posibilitar la participación En los comicios generales del próximo noviembre Un presidente y dos vocales En cada una de las mesas electorales previstas Por cada cargo además dos suplentes En total cerca de 234 nombres Que extraídos del censo están llamados A hacer posible la constitución De los colegios electorales Para los comicios del 20 de noviembre En el pleno de hoy A través de un programa informático Se seleccionaba a los ciudadanos Tras la selección de los nombres Era la Junta Electoral de Zona Creada en el juzgado número 3 de Algeciras La encargada de notificar a cada ciudadano Su selección para participar En la organización de la jornada electoral Ante la citada Junta Electoral de Zona Se pondrá a presentar renuncias De quienes no puedan acudir a estas citas Con las urnas En Tarifa se habilitarán 17 colegios Con un total de 26 mesas electorales La Escuela de Formación Vecinal Obtuvo el éxito esperado En la jornada del pasado sábado En Tarifa La iniciativa que partía de la CABA La Unión Provincial de Asociaciones Vecinales Y de la Diputación Fue bien acogida por el Ayuntamiento Y por la Federación Tarifeña De Colectivos Vecinales Todas las ponencias desarrolladas A lo largo de la cita Coincidían en la importancia De reorganizarse Para hacerse escuchar Y para participar en el proceso democrático El diputado de Bienestar Social Alfonso Candón Estuvo en Tarifa en la mañana del pasado sábado Para hablar de asociacionismo Y de organizaciones vecinales El responsable político Quiso dejar clara su apuesta Por la formación en materia De participación ciudadana También en su interés Por fomentar el asociacionismo Está apostando ahora Y está desarrollando El reglamento de participación ciudadana Y vamos a seguir los cauces Y vamos a seguir trabajando En esa línea Y sobre todo Que aprovechéis esta jornada Porque son unas jornadas Muy interesantes Y vienen muy bien Para la organización Y el fomento del asociacionismo Y a nivel vecinal Entonces son unas jornadas Muy interesantes Y como responsable de la Cava La Unión Provincial de Federaciones De Asociaciones de Vecinos Estuvo el secretario general Antonio Romero Y también el presidente Antonio Viruez La presencia en Tarifa Supone un paso más En el objetivo marcado Por la organización provincial No en vano Este municipio Se suma así A iniciativas similares Desarrolladas ya En ciudades vecinas Como La Línea Puerto de Santa María Algeciras Cádiz San Fernando Y otros Por primera vez Porque todo tiene una primera vez Se reúnen aquí Las federaciones de la provincia Quiere decir Está La Línea Está Algeciras Está El puerto Cádiz Que está Arregal Está San Fernando Quiere decir Que hay una serie De federaciones Que no hemos coincidido Aquí Nunca Entonces para nosotros Es un halago Y una satisfacción De que a través De un convenio Que tenemos Que ya inicia Abarcaba Y que se rubrica En la Unión Provincial Podemos Eso a bien Este año Por primera vez Otorgarlo En tres ciudades distintas Comenzamos en Chiclana La semana pasada Fue en Arco Y finalizamos en Tarifa Pero también El alcalde Quiso estar presente En este encuentro Donde tanta población Del término municipal De Tarifa Estuvo presente Vecinos de Bolonia Betijuelos Paloma Baja El Pulido Y así hasta nueve Asociaciones tarifeñas Participaron en las jornadas Juan Andrés Gil Se remitió a sus orígenes En la participación ciudadana Recordando así A la Asociación de Vecinos De Facinas Del año 77 Que haya personas Que hagan lo contrario Que es abrirse A los demás A los vecinos Conocer los problemas Servir Unas veces De correas de transmisión Otras veces De china en el zapato Y otras veces En fin Pues no he utilizado Otras palabras La herramienta Que haya que utilizar Para que las administraciones públicas Sean sensibles A esos problemas La verdad Que es un valor Muy importante Es un valor Importantísimo Que yo creo Que cada vez Irá a más Y que cuando Algún sociólogo O historiador Dentro de muchos años Analice La historia De este país Por eso Tendrá que valorar Muchísimo La importancia De las personas Que altruistamente Sin ningún tipo De interés Ni personal Ni colectivo Dan su tiempo Su esfuerzo Y su trabajo Para solucionar Los problemas De los que están Alrededor Y normalmente Con la incomprensión De los que están Alrededor Porque eso es Yo creo que Es natural De las personas Fue el hotel El convento El que acogió La escuela De formación Vecinal Que sentó Las bases De un proceso Que con el tiempo Se hará más Sólido Y eficaz Vamos ahora Con un aviso Para los vecinos De Bolonia Y la serranía Cercana Así como Para quienes Residen En la zona De Adlanterra Y es que Endesa Anuncia cortes En el suministro De la luz Para la jornada De mañana Martes Por reparaciones En la red De acuerdo Con el aviso De Endesa El corte En el suministro Eléctrico Previsto Para las jornadas De mañana Martes Afectará A los abonados En las zonas Ranchiles La Gloria El Realillo Rosa De la Contrera Y Bolonia Se prevé La interrupción En el suministro Eléctrico Entre las 9 Y las 10 y media De la mañana Y entre las 6 Y las 8 Menos cuarto De la tarde También En el centro De interpretación De las ruinas De Baelo Claudia Se dejará sentir El corte De abastecimiento Eléctrico Por otro lado En la zona De Eslanterra Hay previsto Otro corte De luz Mañana Marte Será desde La 11 De la mañana Y hasta Las 6 De la tarde El capitán De navío Y consejero Del Instituto De Historia Y Cultura Naval Mariano Juan Y Ferragut Expuso En tarifa El pasado viernes El papel De los botes Y barcazas De grandes navíos Y corbetas En la guerra Del estrecho Contra la ocupación Francesa Ferragut Analizó La aportación De la denominada Fuerzas sutiles O flota de pequeño tamaño Y calado De la armada De entonces Para defender Un estrecho objeto De todos los deseos Tarifa conmemora El bicentenario Del sitio De nuestra ciudad Por las tropas Napoleónicas Podemos recordar Con orgullo Este episodio histórico De la guerra De la independencia Reviviendo y conociendo Nuestro pasado Seguimos haciendo Nuestra historia Vive el bicentenario En la nueva conferencia En la nueva conferencia Enmarcada en el ciclo Organizado por la Delegación Municipal De Cultura Con motivo De la conmemoración Del sitio De Tarifa Y la resistencia A la invasión Del ejército Napoleónico El consejero Del Instituto De Historia Y Cultura Naval Mariano Juan y Ferragut Centró su aportación En las denominadas Fuerzas útiles Española Y su guerra En el estrecho Una cita encaminada A explicar con lujo De detalles La aportación Y el papel De los navíos De pequeño calado Y tamaño La llamada Fuerza sutil Que asociados A corbetas Y fragatas Mayores Permitieron defender El estrecho Del ataque francés Por mar Y así En octubre El general Godinet Marcha sobre Tarifa Con la orden De tomarla Pero su columna No consigue Siquiera Pasar El boquete De la torre De la peña Hostigados Por las lanchas Cañoneras Apostadas En la playa Godinet Fracasó Y regresó A Sevilla Donde Se suicidó Es el segundo Diríamos Intento De tomar Tarifa Que Con la toma De Tarifa Lo que pretendía Sout Era primero Establecer Una base De corsarios En el mismo Estrecho De Gibraltar Para Perturbar El comercio De Inglaterra Con el Mediterráneo Después Privara Al mismo Tiempo Que Tarifa Se utilizara Por parte De los aliados Como base De operaciones Para cualquier Empresa Que se intentase Desde la frontera Gaditana El estudioso Naval Juan Iferragut Explicó El pasado viernes Paso a paso La estrategia Documentada De franceses E ingleses Que veían En Tarifal Un entramado Vital Para defender Sus respectivas Posiciones El 11 de octubre De 1811 Sale de Cádiz Una división Al mando Del general Coppons Hay que decir Que tanto Coppons Como Ballesteros Antes habían Estado operado En la otra ala En la del condado De Niebla En la del general Coppons Se integraba Una columna Británica Del coronel Esquerret En total Eran unos 3.000 hombres Desembarcan En Tarifa Pasan Al campo De Giraltar Y cuando Establece Contacto Con Ballesteros Tienen noticias De que se prepara Una importante Fuerza francesa Al mando Del mariscal Víctor Compuesta Por unos 10.000 hombres Y un tren De sitio Las fuerzas De Coppons Y Esquerret Reembarcan Para regresar A Tarifa Con la finalidad De establecer Su defensa Televisión Tarifa Emitirá En próximos días De manera Integra La conferencia Del investigador Naval Este ciclo Se contemplará Además Con nuevas citas Como la del Director Del Instituto De Estudios Campos Gibraltareño Ángel Saer Que en noviembre Hablará Sobre las murallas Almohades Frente a la Artillería Imperial La suerte No ha estado Del lado De los equipos De fútbol Locales Que veían Como ayer domingo Se recortaban Sus opciones De sumar Nuevos puntos El empate El empate Del Tarifa Estuvo precedido Por la derrota De los juveniles Que cayeron Ante el Federico Mayo Con siete puntos Los juveniles Del Tarifa Se acercan Peligrosamente A los últimos Puestos Del segundo Grupo Gaditano De la Regional Preferente Por eso Tras el Encuentro De ayer Toca Reflexionar Y encauzar Cuanto antes La temporada Y es que Los locales Se han cruzado Este domingo Con un rival Complicado El Federico Mayo Que no en vano Lidera la clasificación De los juveniles Con 18 puntos Los locales A pesar del gol Encajado En la portería Del contrario No pudieron Hacer frente A un oponente Superior Que acabó Ganando el partido Con un contundente 1 a 3 Tampoco tuvo Demasiada suerte El Tarifa Que aspiraba A sumar Tres nuevos puntos Pero se tuvo Que conformar Con la mitad Y es que La Unión Deportiva Empató a tres goles Frente al Chiclana Industrial Un resultado Que lo sitúa En octavo puesto De la primera andaluza Con 14 puntos El próximo encuentro Es frente al San Roque De Lepe Y atentos ahora A los aficionados A coger olas En las playas Y es que Organizado por el club local Están a Padle Tarifa A coger El próximo fin de semana El primer campeonato De surf Entre modalidades De tabla corta Larga Paddle Surf Y la prueba Está organizada Y dirigida A todos los practicantes De un deporte Ligado al mar Y las olas Que gana Adeptos en Tarifa Se disputa Frente a la zona Creativa de los pinos Con inscripciones Abiertas En tarifasub Arroba Yahoo Punto es Los promotores Del primer campeonato De surf Han presentado Hoy la iniciativa Junto al concejal De turismo José Antonio Santos Y el alcalde Juan Andrés Gil Y es que La prueba Que se celebrará El fin de semana En la zona Arte Vida Cuenta con el apoyo Institucional El campeonato Comprende Tres modalidades Tabla corta Lombard O tabla larga Y stand up paddle O tabla impulsada Por remo En las categorías Masculinas Y femeninas Se espera La presencia De aficionados Locales Y deportistas No profesionales Que ya han expresado Su interés Por acudir A las playas Locales Y es que A lo largo Del fin de semana Además de la estricta Competición Habrá un mercadillo Previo Para la compra Venta De tablas De surf Así como un taller Para la demostración En vivo De la reparación De tablas Lo contaban Hoy así Bruno y Amadeo Animaban A los aficionados Locales A disfrutar De un fin de semana Que se prevé Con buenas condiciones Para surfear Y el primer campeonato De surf En tres categorías Tabla corta Lombard Y stand up paddle Haciendo categorías Masculina y femenina Y se va Bueno pues será El sábado Serán las clasificatorias Y el domingo La final Aparte Podremos disfrutar En la zona De la arte vida Pues de un mercadillo Con diferentes actividades En fin Echarme unos días Bastante dinámicos Y la previsión Parece que es buena Nada Animaros a todos Asistir Y bueno Y apuntaros Por supuesto Porque en modalidad De tabla corta Hay mucha gente Y en las otras modalidades De Quintarifa Buenas además Es algo a nivel local Es amateur No es a nivel profesional Por lo tanto Cualquiera se puede apuntar Que tenga ganas De echar un buen rato Os animéis allí A acercarlo en Arte Vida Aunque no sea competir Para crear un buen ambiente Vamos a tener mercadillo Vamos a tener un taller En directo Vamos a A tener música Vamos a tener un día Diferente al menos De lo que tratamos De tener en la playa Y que conozcáis el deporte Que practicamos Que es el padel Sobre todo Nada más La idea de organizarlo Surge un poco por eso Porque no había referencias Dentro de No Porque aquí nunca se ha hecho Un campeonato de surf Hay muy buenas condiciones En Tarifa Para surf Y deportes de ola En sí Y nunca nadie ha hecho nada Entonces nosotros A través de la asociación Hemos hecho algunos eventos Pero nunca nada competitivo Animarse la gente de Tarifa Que todavía está ahí Un poquito verde Que todavía no se apunta ninguno Desde el gobierno local Se apelaba igualmente A la participación De los aficionados locales En el primer campeonato No profesional Que quiere ser Un punto de encuentro Para los surfistas El Ayuntamiento de Tarifa Contempla además Esta iniciativa Como una oportunidad De alargar La temporada turística Y seguir haciendo De las playas locales Un activo Que rompa La estacionalidad La verdad Que se animen Muchos chavales de Tarifa Que yo veo A mucha gente de Tarifa Y ahí donde más se ven Los chavales de Tarifa En el tema de surf Que se animen Que se inscriban Que los campeonatos Empiezan Por una vez Y se le coge el gusanillo Y se sigue Y lo mismo El que se apunta hoy aquí Pues dentro de dos años Tres años Está haciendo un campeonato Del mundo de surf La verdad Que hay que animarlo Y que la gente esté allí Que la verdad Que se va a pasar un gran día Un fin de semana agradable A manoncito estupendo En Los Pinos Que se olviden Ese día De cualquier otra cosa Que la verdad Que sabemos Que el deporte Del agua Y de la playa En Tarifa Es fundamental Es nuestro futuro Y por ahí Lo tenemos que mirar Estamos ya A finales de octubre Prácticamente en noviembre Y vemos como estos deportes Pueden tener un recorrido A hacer un campeonato Importante Que esperemos Que tenga Una afluencia turística De participantes Muy grandes Como ellos esperan Ya por las informaciones Que tienen Y eso la verdad Que nos dice De que estamos En el buen camino Estas son las cosas Que tenemos que hacer Para mejorar La temporada turística En Tarifa Para alargarla Para eliminar Lo que podamos La estacionalidad De la misma Y a la vez De alguna forma Potenciando Nuevas modalidades Nuevos Yacimientos de negocio De empleo De actividad Y de ilusión Algo nos dice también Que este deporte El sur En sus distintas modalidades Está siendo muy bien aceptado Por los propios tarifeños Es una de las modalidades deportivas Que vemos Que está teniendo Mucha aceptación En la juventud tarifeña Y eso también Nos anima mucho A potenciarlo A ponernos a disposición De la organización Las inscripciones Para participar En el primer campeonato De surf Pueden realizarse En el correo Tarifasub Arroba Yahoo.es O bien El sábado 29 de octubre En la misma zona De Arte Vida De 9 a 11 de la mañana Hacemos un alto En el camino Para dejarles Con unos consejos Publicitarios Tras ellos Pueden conocer La previsión del tiempo Para mañana martes El número en el sorteo De la 11 O la farmacia Que estará de guardia Todo ello En la pizarra informativa Ya ha abierto sus puertas Para ti Carnicería Javi Te esperamos Con nuestro amplio surtido En carnes de vacuno Cerdo Y cordero De la comarca Unos precios Increíbles Pásate por Carnicería Javi Y cada semana Tenemos preparadas Nuevas y suculentas Ofertas para ti Recuerda En Huerta del Rey Carnicería Javi Porque la calidad En la alimentación De los tuyos Es lo primero Te esperamos Aprende a cocinar De una manera fácil y sana Cada semana tienes una cita Con el gusto es nuestro Un espacio donde conocerás Los trucos y recetas De los platos más deliciosos El gusto es nuestro Con Luzmi Fuentes Muy pronto estreno En la televisión de Tarifa En Autoescuela Cárdenas Cumplimos nuestro primer año de vida Y lo hacemos con el 98% de aprobados En la primera convocatoria de la teórica Además si te apuntas del 1 al 30 de septiembre Te llevas de regalo la camiseta del primer aniversario De Autoescuela Cárdenas Líderes en formación vial y seriedad Para obtener tu permiso de conducir Ven a Autoescuela Cárdenas Matrículate y aprovecha tu tiempo En tu autoescuela de confianza Autoescuela Cárdenas Estamos en la calle Mariano Vinuesa Teléfonos 956-62-7571 Y 630-21-5721 Disfruta de los mejores montaitos de tarifa En Bar Montaito El Secreto Ahora te ofrecemos nuestro servicio a domicilio En Bar Montaito El Secreto Llámanos y te lo llevamos a casa sin coste adicional Los mejores montaitos y raciones Ahora también para tomar en casa En Bar Montaito El Secreto Teléfono para pedidos 956-6806-97 Te esperamos en la barriada Huerta del Rey Abrimos todos los días Excepto los miércoles De 8 de la tarde a 12 de la noche Y los sábados y domingos Abrimos también por la mañana Bar Montaito El Secreto Síguenos también en Facebook Próximo 2 de noviembre Comienza el curso de acceso a la universidad Para mayores de 25 años Todas las tardes de lunes a jueves Formación preuniversitaria Ofertada por el Ayuntamiento de Tarifa Y la Universidad de Cádiz A través del aula de formación abierta Ven e infórmate Las clases se impartirán En el Salón de Actos De la Biblioteca Municipal Dos mujeres enfrentadas Por la leyenda, la magia y el amor De un hombre misterioso En el Amazonas venezolano Disfruta de nuevo De una de las telenovelas Que rompieron los índices de audiencia En nuestro país Caína Con Viviana Gidelli Y Giancarlo Simancas En una historia escrita Por César Miguel Rondón Caína De lunes a viernes A las 9 menos cuarto En la televisión de Tarifa Tu madre es una ingenua Hay que tener una gran fuerza de voluntad Para salir adelante en este mundo Si eres una buena persona La gente se aprovecha de ti Todos estos altos ejecutivos ¿Sabes cómo llegaron donde están? Dejándose llevar por la corriente Sin esforzarse No permitas que alguien te diga Que no puedes hacer algo No hagas lo que yo hice Prométemelo Yo soñaba con ser un gran músico Se me pasó el tiempo Esperaba una oportunidad Y ya estaba ahí La vida debes vivirla Una buena salud Empieza por hacer ejercicio Cada día tienes una cita Con Muévete en Casa Una manera fácil y cómoda De mantenerse en forma Anímate Y Muévete en Casa Con Ana Diezma De lunes a viernes A las 8 de la tarde En la televisión de Tarifa Clases de iniciación A la guitarra flamenca Y para los más avanzados Clases de perfeccionamiento En los distintos toques Plazas limitadas Para más información Llame al teléfono 666-587-933 No sabes que comer o cenar Ven a la tosta Y disfruta Con nuestras especialidades En tostas y raciones Elige tu tosta Ración o montadito A tu gusto Y nosotros te lo llevamos a casa Solo tienes que llamar Al teléfono 956-6274-29 Y si lo prefieres Ven a nuestro bar Y disfruta De nuestra amplia terraza Prueba nuestras tostas Y seguro que repites La tosta de Tarifa Estamos en la Plaza San Icio Antigua Cabaña de Ana Y en Facebook Búscanos como La tosta de Tarifa Te esperamos Tarifa conmemora El bicentenario Del sitio de nuestra ciudad Por las tropas napoleónicas Podemos recordar con orgullo Este episodio histórico De la Guerra de la Independencia Reviviendo y conociendo Nuestro pasado Seguimos haciendo nuestra historia Vive el Bicentenario El Bicentenario De la Guerra de la Mitchel Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Hoy lunes 24 de octubre, estos son en titulares las noticias del día. Sous-titrage ST' 501 Tarifa acogió el pasado fin de semana el último de los talleres de la Escuela de Formación Vecinal de La Cava. La Confederación Andaluza de Asociaciones de Vecinos brinda así oportunidades de mejorar la organización interna de decenas de colectivos. Abierto a la inscripción de todos los interesados, las playas del área recreativa de Los Pinos acoge el próximo fin de semana un campeonato de surf. Organizada por la Asociación Tarifa Sub, la cita incluye pruebas para tablas pequeñas y Padel Sur. Al término de Tarifa Noticias les dejamos con Lunes Cine. Nosotros volveremos con todos ustedes mañana a las 9 y media de la noche. Recuerde que pueden seguir informados en nuestras páginas web. Nada más. Gracias por su atención y lo dicho, les dejamos con el cine. Adiós. Adiós.